Bueno, pues os voy a enseñar un poco el tema de actualización de Chrome y cómo se utilizarían lo nuevo, lo de las extensiones. Lo primero, cómo buscar Chrome. Pues, bueno, Chrome se le da a cualquier buscador en Google, pues es Chrome, como está aquí escrito, normalmente en esta página. Instalarlo es fácil, le das a descargar, te descargas un ejecutable y lo instalas. Como cualquier otro programa, le das a sí, 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 sí y todo para adelante. Los que ya lo tengan y tengan que actualizar la nueva versión, pues se vienen a esta revienta, está ahí va a inglesa y se van a acerca de Google Chrome y aquí abajo le aparecerá comprobando y te dirá, bueno, pues hay una nueva versión, actualizar y sí, 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 sí y todo para adelante. ¿Vale? Cosa que me gusta mucho de Chrome, esto. La barra del navegador se convierte automáticamente en un buscador, ¿sabes? No sé. Busques lo que busques, te lo va a buscar con Google. Y tiene después otra cosa interesante, como por ejemplo puede ser esto. Si os dais cuenta aquí, pulsar tabulador para buscar dentro de una web. Hay algunas webs que tendrán algún tipo de soporte, ¿vale? Y puedes buscar dentro de directamente, solamente dándole al tabulador, ¿vale? Repito, empiezas a escribir, te aparece el pulsa tab para tab, ¿vale? Nada más que me ocurrió con esta hasta ahora. Pero bueno, para que lo supieras. Una vez que tienes esto instalado, pues nada, tienes lo de marcadores sincronizados, como os he dicho, una nueva utilidad que sincroniza tus marcadores con Google Docs. Pero yo, sinceramente, me gusta más la extensión de Delicios, que ahora os explicaré. Para las extensiones, entras aquí en extensiones y se te abre una etiqueta con las que tienes, igual que en Firefox. Y, bueno, puedes configurar todas las opciones, todo lo que tengas, tranquilamente, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo os instalaré una nueva, que podría ser dándole aquí, obtener más extensiones, ¿vale? Y, bueno, aunque puedes buscar, y ahora mismo como hay pocas, todavía hay que buscar en inglés, lo suyo es que os guiéis por más populares, recientes, valoradas o lo que sea, ¿vale? Yo os voy a enseñar las que más me gustan a mí. La de Delicios, importante. Aquellos que no utilicéis Delicios y empecéis a utilizarlo, os gustará. Es una forma de tener vuestros favoritos guardados siempre en la web. Los podéis etiquetar, compartir, organizarlos de muchas formas y se sincroniza con muchos navegadores. Por ejemplo, hay un complemento para Firefox, ahora ya lo hay para Google, para Chrome, para Internet Explorer y tal, ¿vale? Este del Twitter se llama Chrome Bill, bueno, para sincronizar tu cuenta de Twitter. Hay uno para Facebook también, pues vale. El Kuliris está interesante, es una nueva forma de buscar imágenes, muy chula, ¿vale? Por ejemplo, le hice de buscar con Google Images Montañas, ¿vale? Y te las presentas de una forma bastante novedosa, ¿vale? Que puede ser una forma de, para buscar imágenes a bote pronto, ¿ves? Tienes un, lo vas girando, lo vas viendo así, ¿vale? Ahora para acá, es bastante interesante. Selecciona, te la abre, te dice dónde, ¿vale? Está muy interesante. Pero el que más me gusta a mí, con diferencia, en realidad, es el IETAPS, ¿vale? Un momentito. Aquí. Se llama IETAPS. Este es el que tengo aquí. Y lo que hace es, bueno, para aquellas páginas web que solamente funcionan con Internet Explorer, pues ya no tenéis que tener Internet Explorer. Dándole, una vez que la instaláis, bueno, instalar cualquier extensión es sencillo, a pulsas, te da información, le das a instalar y ya está adentro. Pues, usando aquí, se abre una nueva ventana, que si os dais cuenta, aparece como si fuera, funciona como si fuera Internet Explorer. ¿Vale? Por ejemplo, así, ¿vale? Y para páginas que no funcionen bien con otros navegadores, pues es la solución. Esto también existía en Chrome. Y bueno, y un poco más. Ya aparte de eso, la gestión de las extensiones es sencilla. ¿Vale? Desinstalar, inhabilitar, es decir, tiene muchas rocinas para mí. Pues nada, en principio, esto es lo que os quería contar de las extensiones de Chrome. Venga, hasta luego.